Y nos vamos ahora a Venezuela porque la Fuerza Armada Nacional Bolivariana realizó ayer con éxito el lanzamiento de un misil repotenciado, es un OTOMAT MK2. Esto ocurrió en las costas de Venezuela y el presidente Nicolás Maduro así se refería al hecho. Allí yo estuve como comandante, obrero, en jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana ejerciendo constitucionalmente mis funciones de comandante jefe al frente de esa operación dando las órdenes operativas, exitosas y felicito a la Armada de Venezuela. Diego Guerra es comandante general de la Armada Bolivariana y fue quien explicó que así culmina el proceso de recuperación tecnológica de 18 misiles modelo MK2 que fueron adquiridos en la década del 70 y fueron restaurados por técnicos venezolanos gracias al apoyo de Cuba. Los misiles serán utilizados para reequipar unidades de la Armada Nacional. El presidente Maduro...